La educación del futuro puede que esté tocando las puertas de entrada a nuestro país. Una de las compañías más grandes y reconocidas en el mundo en plataformas digitales está volviendo sus ojos a nuestro país con la idea de implementar nuevos proyectos que además vayan de la mano con el ambiente y la educación. Es esta herramienta de educación donde los jóvenes pueden hacer varias cosas. Uno, tener el acceso a crear un app donde se les pueda tener acceso a la compañía Google por medio de vicino donde ellos puedan dársela a Google y Google implementarla. La otra es aprovechar de que los jóvenes no se salgan del sistema educativo al volver las clases más atractivas a los jóvenes. Una de las cosas que han dicho es de que la tecnología ha avanzado demasiado pero la educación se ha quedado atrás. Entonces, las ideas es hacer de que los jóvenes no tengan que salirse del sistema educativo y eso es gracias a las plataformas que Google tiene como el Google Plus que permita a todos los estudiantes estar conectados de forma directa, de forma gratuita tras de eso, con los profesores e interactuar con los estudiantes. Eso es para que los jóvenes sigan el paso con las clases y no tengan que ir a las clases si tienen algún tipo de problema. Especialmente aquellos jóvenes que son los que abandonan las clases. Los representantes de Google mantuvieron reuniones durante este lunes con las autoridades del Ministerio de Educación. Esto con el fin de iniciar conversaciones para ir implementando en las diferentes escuelas el acceso a Internet y sobre todo el conocimiento y desarrollo de nuevas aplicaciones. Conversamos específicamente en la posibilidad de desarrollar un proyecto piloto que nos lleve a acercar el interés que ellos tienen en tanto la generación de aplicaciones para educación como otros temas de investigación. Actualmente hay tres escuelas privadas que ya están trabajando con este proyecto impulsado por la empresa Google y que además abarca gran cantidad de países a nivel mundial.